Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B Hoy les quiero enseñar algunas de las últimas adquisiciones que he hecho de vinilos, de discos en formato de vinilo Les voy a enseñar un poquito de todo, de hecho los acomode más o menos en el orden como me fueron llegando o como los fui comprando Voy a enseñarles los tres primeros discos que son discos de rock progresivo Los dos primeros son, de hecho en el último video, creo que fue el último video que les enseñé de las últimas adquisiciones Específicamente de discos de rock progresivo y en ese video les enseñé un disco de Genesis que me compré He estado intentando completar mi colección de, bueno no completar sino crecer mi colección de discos de Genesis Uno de estos dos discos yo ya los tenía, era de los siguientes que quería comprar de la banda Y el otro fue una de esas recomendaciones que ustedes me hicieron No lo tenía contemplado como dentro de los siguientes discos de Genesis que me quería comprar Pero ustedes me dijeron que valía la pena que lo hiciera Entonces me lo topé súper barato en una tienda muy cerca de acá Y me lo compré Pero bueno, el primero que les voy a enseñar es este disco The Lamb Lies Down on Broadway Disco que salió en 1974 y que fue el séptimo disco de la banda, ¿no? O sexto, creo que fue el sexto Y bueno, la característica más importante de este disco creo yo Además de que es un disco doble que es larguísimo Me encanta la portada, ¿no? Y es un disco conceptual Además de ser un disco doble muy largo Es también el último disco en el cual aparece Peter Gabriel, ¿no? Como miembro de la banda y como vocalista principal de la misma Esta es una edición temprana Si no es que hasta una edición original Es probable Porque es de Adco Records La compré usada y está Perdón, voy a quitar eso Está en muy buenas condiciones Los dos discos Bueno, viene con este insert Creo que los dos discos tienen insert Con las letras de las canciones No le he cambiado la funda interna Este solo, la verdad es que solo lo he podido escuchar una sola vez Porque Bueno, no sé, porque me parece que es un disco que merece mucha atención Y dedicarle el tiempo que dura Pero todo este tiempo está le poniendo mucha atención Porque no es un disco fácil Así como una Digo, obviamente rock progresivo Pero también como una ópera rock Entonces pienso yo que para poder apreciarse mejor Necesita Pues sí Ponérsele mucha atención a la música Más este tipo de discos No solo de rock progresivo Sino discos que son conceptuales y largos Bueno, y dobles Sí requiere como que apartes un par de horas de tu tiempo Así que no vayas a hacer nada más Para poderles dedicar el tiempo que merecen Y que se puedan apreciar Lo mismo podría pasar con el Tommy de The Who O con el, bueno, el grandísimo The Wall de Pink Floyd Que bueno, que es un disco que me sé de memoria Pero cuando lo pongo Sí lo pongo cuando Sé que voy a dedicar el tiempo suficiente Para apreciarlo como se merece Insisto, solo he escuchado una vez Me gustó Pero definitivamente necesito escucharlo Muchísimas veces más Para poder, para poder apreciarlo Y poder, como develar todos los secretos Que hacen que tanta gente lo considere Como uno de los mejores discos de la banda Hay muchos que consideran que es el mejor Y como uno de los discos dobles Más importantes Probablemente de todos los tiempos Ya les estaré contando Como vaya mi Mi progreso con él The Lamb Lies Down on Broadway De una de las bandas más importantes De rock progresivo Genesis El otro disco que ustedes me dijeron Que sí valía la pena Que es un disco en el cual ya no está Peter Gabriel Es el Wind and Wuthering Que salió un par de años después 1976 Entonces el octavo disco De la banda Este como lo pueden notar Lo compré usado No es que esté en las mejores condiciones Para nada A ver si se ve ahí La espina del disco Está un poquito maltratada Este lo compré en una tienda De aquí de donde yo vivo Es una tienda chica Que se llama Purple Dog Records Creo En el centro de la ciudad donde yo vivo Bueno en el suburbio de Chicago Donde yo vivo Muy raro que haya en ciudades así chicas Tiendas de discos Pero bueno hay una tienda de discos Que no está nada mal Y ahí Me topé con este El Wind and Wuthering No sé si también es edición original Porque es de Atco Si no original Probablemente una edición muy temprana Pero bueno me topé con este disco Creo que me costó De hecho ahí está el precio Una bolsa Menos de 4 dólares 3 dólares y 50 centavos O sea la portada no está En las mejores condiciones Pero el disco Como tal está En más condiciones Y se oye bien Este también Para ser sincero También lo he escuchado Solamente una vez Pero me gustó mucho Como el El tinte pastoral Que tiene la música Si suena O sea si suena todavía Como Genesis Obviamente Pero Como un Genesis Un poquito Como un poquito más contenido A lo mejor Hasta un poquito más sofisticado Y tranquilo Pero bueno Eso fue por lo menos Lo que detecté En la única escucha Que le he dado Al Wind and Wuthering Me gustó Pero hasta ahorita De los últimos Tres discos De Genesis Este Creo que el que más Me está gustando Todavía es el A Trick of the Tale Y bueno Hablando de rock progresivo Creo que también En ese video Creo que sí Les conté O en un video anterior No importa Les conté Que también estoy intentando Completar mi colección De discos De esta banda ¿No? Los legendarios Rush Banda de rock progresivo Y hard rock canadiense Este fue el disco Que salió Salió en 1980 Y salió antes de El Probablemente su disco Más aclamado Por lo menos El que yo más conocía Que es el Moving Pictures Este es su séptimo disco Permanent Waves De hecho En este ya se nota mucho La transición De la música A una música Un poquito más accesible ¿No? Como como se puede Encontrar en el Moving Pictures Un insert En súper buenas condiciones Bueno aquí Un poquito doblado También lo compré Usado Que está buenísimo ¿No? La verdad es que Se me hace muy bueno Sí Casi al nivel Del Moving Pictures ¿No? Se me hace muy parecido Al Moving Pictures Y ya con este O sea Ya con este Solo me falta Creo yo De los discos esenciales De Rush O por lo menos De los que quiero tener Para completar Los que creo que son Los mejores discos De ellos Me falta nada más El A Farewell to Kings Que ese sí No me lo he topado En ningún lugar ¿No? Pero bueno Entonces ya tengo El Hemispheres 2112 Permanent Waves Moving Pictures Y bueno Me falta el A Farewell to Kings Este disco Qué cosa tan maravillosa Creo que ya lo he comentado En un par de videos Las tres bandas Que me tienen más obsesionado Últimamente Haken Lepros Y Wolf Alice Pero bueno Wolf Alice Es una de esas Tres bandas Que descubrí este año Y que me tienen Completamente obsesionado Ellos solamente Tienen tres discos Y de hecho Yo los descubrí Con el disco Que sacaron este año Y luego compré El disco anterior Y luego compré Este Que fue su disco Deboot My Love Is Cool Que salió en el 2015 Está muy cool La portada ¿No? Venían Los discos En estos Inserts internos Que no tienen Absolutamente nada ¿No? Son nada más Como las dos Las dos fundas internas Dorado Que combinan Con la portada Y también vienen Dos discos Los dos son iguales Igual les voy a enseñar uno Pero es una música Es una banda Que me tiene Verdaderamente loco Verdaderamente obsesionado Que combina Indie rock Con dream pop Con shoegaze Fascinante Verdaderamente fascinante Aunque la combinación De esos De esos géneros Es más o menos común Y más últimamente ¿No? Por los en la década pasada Se dio mucho La combinación De esos géneros Algo tiene Lo que hace Wolf Alice En su música O sea Que lo hace O sea Como muy especial Porque si tiene O sea Muchos de los tintes Muy característicos De esos géneros Pero la voz De Ellie Roswell Combinada O sea Combinada Con esa música Que es A veces es un poquito Más energética Hasta bordeando En el mundo Del rock alternativo Bueno Combinando su voz En las canciones Un poquito más movidas Con aquellas que son Un poquito más Lentas Y Más como Contemplativas Y bueno Y las que son Muy típicas Del shoegaze Es una combinación Que a mí me parece Alucinante Para nada Una combinación original Pero O sea Los tres discos De Wolf Alice Son Discasos Los tres O sea Me fascinan Y verdaderamente Estoy obsesionado Con la banda Muy recomendable Y bueno Regresando también Algunos de los videos Que he hecho Más específicos De algún género En este caso El metal También por ahí Hice un par de videos Dándoles como La actualización De los últimos discos Que me he comprado De metal En esos videos También les comenté Que una de las bandas De metal De las cuales Quiero explorar más Su discografía Porque me está encantando Absolutamente Todo lo que he escuchado De ellos Es Paradise Lost Y bueno El disco The Plague Within Que salió En el 2015 Vean que arte Tan maravilloso Los cuatro discos Que tengo de ellos Los cuatro discos Que tengo de ellos Tres Tienen un arte Espectacular ¿No? Uy Cayeron los discos Perdón Pero bueno Esta combinación Que tienen De De metal Gótico Con Death metal Y con Doom metal Es una cosa Brutal Me fascina Me fascina Y me encanta También como Tiene Tiene sus discos Ese balance Como de De canciones Y de Y de vocales Así mucho más Intensas Vocales guturales Así típicas Del death metal O del O del Doom metal Con Voces Un poco más Más melódicas Y bueno Y música muy obscura Muy típica del metal Gótico Este disco Está también Buenísimo De los cuatro discos Que tengo de ellos Todavía el que más me gusta Es el que salió El año pasado O el 19 En el 2019 O el 2020 El Obsidian Pero este Ahí se va Se me hace que Tiene un estilo Muy similar Con sus dos Inserts Con las letras Me parece que El arte de los discos Es Es bellísimo Aquí no sé si se alcanza A notar Pero Tiene aquí como Como un cráneo Apenas que se note Igual aquí Está como el perfil Del cráneo Y bueno Les voy a enseñar Bien también Dos discos Les enseño uno Nada más porque los dos Igual las etiquetas Son iguales Nada más cambia El El lado ¿No? Lado Lado C Y lado D En el segundo disco Me fascina Paradise Lost Y de hecho Por ahí ya viene en camino Otro disco de ellos Yo pensé que iba a ser Más difícil Para ser honestos Conseguir Conseguir sus discos Pero no La verdad es que No ha sido tan complicado Tiene una discografía Muy larga Entonces Digo No sé si me voy a Voy a comprar todos Pero Poco a poco Ha estado creciendo Mi Mi colección de discos De Paradise Lost Y Aunque hay unos mejores Que otros Hasta ahorita Todo lo que Lo que tengo de ellos Me ha gustado mucho ¿No? Pero bueno Si sigo comprando Más discos de ellos Ya les estaré Platicando Y se los enseñaré En su momento Estos tres Los compré En una tienda De la cual ya hice Alguna vez un tour Que se llama Music Direct Que es una tienda Que se especializa Más en venta De equipo de audio Pero en su bodega O sea en la parte de atrás Tienen Tienen venta de discos ¿No? No es una tienda Que sea como Típicamente Abierta al público Pero tienen esa bodega Y si tú hablas Les hablas Y les dices Oye puedo ir a A comprar discos Ellos te abren la puerta ¿No? Y tienen una selección Muy grande Está como manejado Aparte El Sí como el archivo De discos Y bueno Y toda la venta De productos electrónicos Y todo eso Ya hice un tour Un video Haciendo un tour De ese lugar De hecho les voy a poner Una liga Aquí arriba Y en la descripción Del video Por si quieren Echarle un lente ¿No? El primero El Tanto amado Como odiado Tercer disco De Oasis Be Here Now De 1997 Este disco Si lo compré Cuando se publicó En CD No me lo había topado En vinilo Hasta apenas ahora Que fui a Music Direct Es una edición Muy buena Es una edición Creo que los dos discos Son 180 gramos Y suena súper bien Y bueno Sabemos que de este disco Mucha gente Lo odió Muchos lo amaron De hecho hay quienes Lo consideran Como su disco favorito Y muchos lo odiaron Porque Después del que Probablemente Su máxima obra maestra ¿No? El What's the story Morning Glory Salió Salió este disco Que tiene canciones Muy icónicas De Oasis Pero Algo les pasó Bueno Creo que Las drogas Les pasó Que hicieron de este disco Un disco Perdón por la expresión Pero como que muy atascado ¿No? Las canciones Muy largas Sí O sea Como que se extendieron De más En la mayoría del mismo Tiene canciones Muy Insisto Muy icónicas Como Do you know what I mean O Stand by me O All around the world Muy icónicas De Oasis Pero aún esas Y el resto de las canciones Son así como demasiado Sí Demasiado largas Y sí Muy atascadas ¿No? A mí es un disco Que sí me gusta No se me hace su mejor Pero me gusta mucho Y de hecho La canción Probablemente la canción Que más me guste Me encanta la etiqueta ¿No? Con el reloj Probablemente la canción Que más me guste Que más me gusta Es la canción Magic Pie ¿No? Que no fue un sencillo Ni nada Pero me acuerdo Cuando compré el disco Y escuché esa canción Me enganchó Desde que la escuché ¿No? Me encanta esa canción Es cantada por Noel No por Liam Bueno el otro disco es igual ¿No? La etiqueta Hay mucha gente Que lo considera un bodrio Pero hay otros Que incluso lo consideran Como su disco favorito ¿No? Yo no soy Ni en un lado Ni en el otro Más en medio Canciones que me encantan Y de hecho Lo que me gusta muchísimo De este disco Es que Esas canciones Los sencillos Me recuerdan a una época Muy Muy cool De mi vida ¿No? Cuando empecé Bueno Que empezó a sonar después Las ponían En una discoteca En México Que se llama Bulldog Que era donde solamente Ponían rock Entonces Cuando empecé a trabajar Iba mucho esa discoteca Me la pasaba muy bien ¿No? Y El otro que me compré En Music Direct Que la verdad es que Este disco Jamás lo había buscado Ni nada Pero me lo topé Y La verdad es que No lo dudé Porque no es un estilo De música que yo escuché mucho ¿No? Música House Me refiero al disco Cross De la banda Justice O bueno Justice ¿No? Porque es una banda francesa Un disco De House Puro Está muy cool Me encanta La portada Y las imágenes Del mismo Lo vi Y dije ¿Sabes qué? La verdad es que O sea No lo tenía en mi wishlist Ni nada Pero Lo vi a un precio Que sí Y dije ¿Por qué no? Vamos a comprárnoslos Y la verdad es que Está muy bueno Es un disco muy agradable No sé si se los pueda considerar A Justice Como Este Pues sí Bueno Sí tienen influencia De Daft Punk Por supuesto Hay más Porque este disco Salió en el Que fue 2007 ¿No? Aunque sí Bueno Probablemente Daft Punk Sea la banda más Más representativa Del House De hecho creo que se han quitado Los discos de Daft Punk El par de discos de Daft Punk El único Otro disco que tengo De Música House Y el último disco Que me compré ahí Bueno Me compré tres discos El último disco Que me compré ahí Es Esta recopilación Que se llama No New York Este es un disco Muy interesante Es una recopilación Es un disco Que recopila Las bandas Que eran Como las más Representativas De la escena Del No Wave De Nueva York De finales De los años 70 Así tal cual De hecho esto salió En 1978 Y Es interesante Porque este es un disco Que fue producido Por Brian Eno Pero la música No suena Absolutamente A nada De lo que ha tocado Brian Eno Ni en su música Como solista Yo creo que Ni siquiera como productor Salvo este Y bueno Ni siquiera cuando está Con Roxy Music ¿No? Porque es El No Wave Así Música Extremamente abrasiva Así Disonante Por completo Guitarras Así Guitarras Con un feedback Así Muy agresivo Es música O sea Nada accesible Tal vez De la música Más inaccesible Que hay Y Insisto Recopila Cuatro bandas De esa escena Cuatro bandas Importantes Contortions Teenage Jesus And The Jerks Mars Y DNA Que no es un disco Para nada Para aquellos Que estén buscando Música Melódica Música 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 Todo lo contrario Sintas que está en el humor Adecuado Para Para apreciarla Porque es verdaderamente Disonante Muy abrasiva Muy agresiva No New York De Producido por Brian Eno O sea Brian Eno Siempre un visionario Un visionario Musical El No Wave No fue un género Que haya sido popular Para nada Pero Muchas bandas Muy importantes Se inspiraron De esa escena Del No Wave Neoyorquino Una de ellas Probablemente La banda Más exitosa Y más conocida De ese O inspirada Por ese género Es Sonic Youth Un disco Nada fácil Muy interesante Y Pues si Un disco representativo De un género Que fue Que vivió poco tiempo Pero que tuvo influencia En bandas importantes Dos discos más Este era uno de los discos Que faltaba De Radiohead En vinilo Hail to the Thief De el 2003 Su sexto disco Yo no sabía Que era tan difícil De conseguir en vinilo Lo compré En una tienda También de por acá Donde venden discos usados Cedes usados Películas Y también venden vinilos Y ahí estaba Este discazo ¿No? El Hail to the Thief Primero les enseñó La Contraportada Y bueno Es un Gatefold Ahí lo vi Este Fui La verdad De metiche ¿No? Porque no es que Encuentre muchas cosas Siempre Y estaba este Un precio Bastante accesible La verdad es que Así un precio normal ¿No? De cuando te compras un disco Así con esas características ¿No? Que es Que es un disco que viene En dos discos De 180 gramos O sea Muy bien hecho ¿No? Un precio normal Súper accesible Y ya luego Investigando Damos por curioso Me metí para ver Este Pues bueno Que tan fácil O difícil es Es conseguir el Hail to the Thief En vinilo Y no es nada fácil ¿Eh? Y los precios de los discos Que me he topado en eBay Y en Discog Están Muchísimo más altos Que El precio Que pagué Por este disco ¿No? Ustedes platíquenme ¿Qué les parece El Hail to the Thief? Hay muchos Que Que les encanta Hay otros Que lo consideran Bueno Los voy a hacer El segundo disco Porque Los colores de las etiquetas Son diferentes ¿No? Hay mucha gente Que sí Le encanta ¿No? No sé si hay a quien Lo considere su favorito Probablemente Pero bueno Hay gente que le gusta mucho Pero hay gente Que también Que probablemente También lo puedan llegar A considerar Como uno de sus De sus dos o tres Discos más flojos ¿No? Yo no sé Probablemente Si lo considero De sus más flojos Pero aún así Es un disco Que Que me gusta mucho ¿No? O sea Me gustan mucho más A Moonshape Pool The Benz Key Day Amnesiac Por supuesto OK Computer Un disco muy bueno ¿No? Y bueno Es Radiohead Por último Insisto Este me llegó hoy Qué maravilla de disco Había leído Hace tiempo Que esta banda Iba a sacar Disco nuevo Este año Pero por alguna razón Como que O sea Se me olvidó Hasta que El viernes pasado Me llegó la notificación De que habían sacado Disco nuevo Y es una de mis Dos o tres bandas Favoritas de metal Y obviamente Cuando Cuando vi que Sacó un disco nuevo Ese mismo día Lo escuché Me encantó Y corrí A comprarme El vinilo Y me refiero Por supuesto Al último disco De Mastodon Hushed and Grim Vean nada más Qué belleza De arte Probablemente La portada Que más me gusta De todos sus discos Y es difícil Porque si algo Tiene Mastodon Es que el arte visual Y gráfico De todos sus discos Es espectacular Y vean nada más Qué cosa tan espectacular Y lo mejor de todo Es que La música Está igual de buena Que lo que está Bonita la portada Este es su disco Más largo Es un disco Es un disco doble Dura casi hora y media Dura 86 minutos No sé si en formato SD Está en formato doble Probablemente Porque creo que Solo se acaben 70 minutos En cada disco No sé No he visto Pero bueno Este sí necesita Definitivamente Dos discos en vinilo Hushed and grim Y bueno Está Está brutano Porque Como que combina Yo creo que sí De todas las épocas De Mastodon Aunque Mastodon Está como Su música bien clavada En el sludge metal Y el metal progresivo Pero si O sea Si escuchas La progresión De sus discos Si te das cuenta Como han evolucionado Su sonido Haciéndolo hasta Cierto punto Más accesible Pero lo que hicieron En este En el hushed and grim Es que Como que le metieron De todo Canciones Casi tan pesadas Como sus Dos primeros discos El remission Y leviathan Pasando por Canciones más largas Y épicas Muy parecidas A lo que sale En el crack the sky Y también canciones Que son un poquito más Si hasta Melódicas Como las que encuentras En el Once more around the sun O en el The hunter Y Y canciones hasta Más tranquilas La verdad es que Es un disco Que ofrece muchísimo Muchísimo Vale muchísimo la pena Lo he escuchado apenas Dos veces Pero O sea A mi no se me hizo Para nada Largo O sea Dura hora y media Hora y media Es un disco largo En realidad Pero Se me pasó Casi como el agua Porque en verdad Está buenísimo Y por más que tiene O sea Tiene canciones que duran Más de 5 o 6 minutos O hasta 8 minutos Algunas Al final Las tres últimas canciones Son largas Pero Les digo algo En verdad Se me pasó como agua Pero bueno Ahí está Sí Ahora sí Varios discos Y la verdad es que Sí de todo un poco Pero bueno Nada Me despido Espero que les haya gustado El video Si es así Ya saben que se vale Darle like También se vale compartirlo Y si aún no lo han hecho Se vale suscribirse al canal Quiense nos los dos pronto Chao Quiense nos van a hacer Y Gracias por ver el video.